de la semana. Músicos, voces, compositores. Aquí, lo único que importa es entregar el alma con alma grupera. Amigos míos, bienvenidos a una edición más de con alma grupera. Yo soy Toño Aldeco, me da mucho gusto saludarlos. Para entrar en materia, compayitos, ya está con nosotros Carlos Belmonte, junto con su grupo. Muchacho, amigo, carnal, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí contigo en este programa. Compayito, ¿de dónde viene el gusto por la música? Bueno, pues yo creo que desde mi padre, a mi papá le gustaba mucho, este, pues, tocar la guitarra. De ahí, poco a poco me empieza a enseñar a tocar la guitarra, y pues empiezo entrando a un coro de iglesia para acabar pronto, ¿no? Ah, mira, qué bien. Sí. Qué bien. Primero como monaguillo para eso de las, de las, este, limosnas y eso, ¿no? Pues me gustaba quedarme con las monedas, ¿sabes? O sea, no, 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 es cierto, ¿no? ¿Cómo crees? Y ahorita le cae el rayo, tómala barbo, borraquillo, de lo que debía. Oye, este, y desde hace cuánto en la música? Bueno, pues, de hecho, yo empecé desde los quince años, desde los quince años que empecé mi primera agrupación musical, que es un grupo de Guayacocot, La Veracruz, que se llama, o se llamaba más bien, este, Tinta Negra, y posteriormente, pues, empiezo componiendo mi primer tema a los dieciséis años, el cual, pues, estuvo un tiempo en lo que es, este, Radio Guaya, es una radio difusora local, y pues, de ahí continuó hasta ahorita. Oye, Carlos, estuviste en algunas agrupaciones, o sea, estuviste en La Tinta Negra, otra que se llamaba La Clave. Exacto. Expresión Belmonte. Sí. ¿Qué diferencia hay de pertenecer a alguna agrupación a ahora ser, por decirlo así, la cara, la imagen, el solista de, de, de otra agrupación? Bueno, pues, la verdad, este, siento un poquito de presión, es como que mucha responsabilidad, de pronto, de ser la imagen, de pronto, del proyecto, pero la verdad, estoy muy contento, muy feliz, y sobre todo, pues, echándole ganas a este proyecto. Ahora vienes acompañado de la gente que trabaja contigo, músicos, y acompañantes con mucho talento. Claro, de hecho, este, yo creo que, este, uno es también, en función de la gente que viene, te acompaña, que está contigo en todos los momentos, y en este caso, pues, darle las gracias a toda la gente que, que me hace fuerte, y en este caso, pues, a, a, a Sergio Flores, a Felipe Carrillo, a Fernando Pacheco. Muy bien, muy bien, ahí lo volteé a ver y estaba medio enojado, y ahí, ¿qué? No, lo cambiaste. Estamos muy contentos de estar contigo aquí, Toño. Muchas gracias, bienvenidos, muchachos, más adelante vamos a estar platicando con ustedes, por lo pronto, platícame acerca de este tu video, y estoy amándote. Bueno, pues, este video, este, es de la canción tres del, del disco, fue nuestro primer sencillo, el cual, de hecho, tuvo muy buena, muy buen rating en radios, este, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, este, Oaxaca, Morelos, estuvo sonando, y, pues, la verdad es que decidimos hacer el video sobre este tema, con la ayuda de, ya sí, de producciones, este, por ejemplo, como este Víctor Abelar, que de hecho es un gran director, este, de cine, y bueno, él nos echó la mano a filmar este video, y pues, yo creo que va a ser del gusto del público, ¿no? Oye, este, platícanos un poquito de la gente, ¿cómo les ha ido? Nada más de arriba para abajo, trabaja y trabaja, ¿o qué? Pues sí, la verdad, gracias a Dios, nos va bastante bien, este, estamos, de hecho, por ejemplo, ahorita estamos, este, ya trabajando en el segundo disco. Mira. Algunos temas ya están sonando, por ejemplo, en radio, y eso que todavía ni siquiera terminamos el disco, y ha sido porque realmente ha tenido mucho gusto por la gente de la música, lo que es grupera, cumbia, villero, entonces, pues, nos han estado, así como que solicitando los temas en algunas radiodifusoras, y bueno, pues, ya estamos enviando temas del segundo disco, y realmente todavía, este, no nos, no terminamos el disco, ¿no? Pues lo cual me da muchísimo gusto, señores, ¿qué les parece? Vamos a ver este video que se llama, y estoy amándote, él es Carlos Belmonte, y está aquí con Alma Grupera. Con Alma Grupera. ¡Gracias! 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 Con Alma Grupera. Seguimos con Alma Grupera, ¿qué les pareció el video, amigos, amigas? Apóyenlo, ¿cómo? Enviando desde su celular, Bebelmonte, al 61111, aquí en la República Mexicana, o bien, Bebelmonte, al 51010, sin espacio, o sea, de, pegadito, luego, luego, así es que están allá en los Estados Unidos, requerimos de todo el apoyo de la gente bonita que nos está viendo, ¿por qué tendrían que votar por ustedes? Bueno, pues, yo creo, porque realmente le estamos echando muchas ganas, yo creo que esperamos llegar al corazón de todo el público de México, y también de algunas personas donde, donde de pronto nos van a escuchar a través de este programa, así que les vamos a pedir de favor, Sote, que voten por nosotros. Oye, ¿cómo definirías al grupo? ¿Es un grupo versátil o es un grupo netamente grupero? ¿Cómo es? Sí, es un grupo versátil, a nosotros nos encanta muchísimo entregar la música, bueno, ya lo mencionaba hace un rato, Carlos, tocamos música tropical, música grupera, música villera, que es lo que actualmente también está funcionando, pero dicen que al pueblo que fueres, Toño, haz lo que vieres, entonces de repente igual cuando hemos estado en Oaxaca, como que son más, más bullangueros, más guapachosos, entonces les damos lo que, lo que quiere la gente, cuando hemos estado para el Bajío, para Guanajuato, para esa región, de repente, la música duranguense gusta mucho, entonces también traemos dentro de nuestro repertorio, música duranguense, quiero decirte que mis compañeros Felipe, Sergio, Carlos, pues afortunadamente Dios los ha dotado de un gran talento, además de ser buenos vocalistas Sergio y Carlos, el caso de Felipe, que es un excelente tecladista, son ellos mismos, han compuesto las canciones, nuestra primera producción discográfica incluye 13 temas, de los cuales 11 son originales, son nuestros. Ah, mira nada más, temas inéditos. Exacto, son temas inéditos. Inéditos por ustedes. Exacto. ¿Cuál es el campo de acción de esta agrupación? ¿Por dónde se manejan más, en el centro, en el norte, en el sur? Bueno, principalmente por el centro de la república, pero hay giras que hemos hecho un poquito largas, digamos casi a la frontera, donde también hemos participado y nos ha ido bastante bien, gracias a Dios, y agradeciendo de antemano el apoyo de todos los que en un momento dado nos han echado la mano, ¿no? Qué bien. ¿Dónde son las muchachas más guapas? En todos los lugares, la verdad es que nosotros, bueno, yo en mi caso me gustan bajitas, altitas, gorditas, pelirrojas, rubias, la verdad estamos inspirados en la mujer, estamos inspirados en la belleza mexicana, y ojalá que tengamos la oportunidad también de cruzar un día la frontera, y poder, pues, conocer otro tipo de chicas, ¿no? Pues, para seguir escribiendo canciones, ¿no? Fíjate que lo mencionas, es muy importante, ciertísimo, yo creo que en la medida de que tengamos ese panorama un poquito más amplio, no nada más desde el punto de vista físico, sino a lo mejor poder platicar con una mujer, detrás de cada una hay una historia, ¿no, Carlos? Sí, claro, de hecho, digo, ahorita seas la pregunta que de dónde son las chicas más guapas, yo creo que en todo el país realmente hay chicas sumamente hermosas, ¿no? Se distinguen de acuerdo a regiones, zonas, digo, yo podría hablar de, por ejemplo, los saltos de Jalisco, las tapatías son bellísimas, las bichuacanas. No sigas, no sigas, vamos, vamos, saludos a los saltos de Jalisco. Sí, claro, de hecho, yo tuve la oportunidad de estar viviendo en Arandas hace unos cuantos meses, ahorita me acabo de regresar acá para Tulancingo, por cierto, mando muchos saludos a toda la gente que nos escucha, que nos ve ahí en Jalisco, y pues les mando un besote. Muy bien, amigos, pues, fíjate que acabas de mencionar algo muy cierto, así como el lugar les preguntaba yo cuál era el campo de acción, porque es ahí justamente donde hay que pedir el apoyo. Además, por supuesto, de toda la República Mexicana, todos los que estén viendo este programa, si les gusta la propuesta musical, apóyenla, échenle ahí el mensajito, es muy sencillo, bebe el monte al 611-11, bebe el monte al 510-10, si es que están en los estates. También te invito a ti que estás viendo este programa, que tienes una propuesta musical, que tienes algo que decir a través de tu música, llámanos al 5261-3216, platícanos y forma parte de este programa. Mi estimadísimo Carlos Teseo, la palabra, nos sobran unos segunditos de programa, en esta sección, ¿qué le tienes que decir al público? Bueno, pues, más que nada, que nos apoye, y sobre todo, que voten por nosotros, así que, mientras nosotros vamos a hacer lo que estamos haciendo bien, que es tocar nuestra música, y pues, muchísimas gracias, y sobre todo, pedirle a toda la gente que vote por nosotros. Ahí lo tienen ustedes, amigos, amigas, esto es Con Alma Grupera, vámonos allá con mi estimadísima Roxa, a la cual le mandamos un besote, apóyenlo, disfruten, esto es Con Alma Grupera, y te invito a ti, por supuesto, a que vivas la música Con Alma Grupera. Carlos Belmonte, continuamos con más, ¡Ánimo! Con Alma Grupera. Pues ya lo vieron y conocieron su propuesta musical, él es Carlos Belmonte, y viene a Con Alma Grupera dispuesto a conquistarte, ya se abrieron las líneas para que tú lo apoyes, si te gustó el videoclip, y estoy amándote, mando un mensaje de texto con la palabra UV Belmonte, sin espacio, al seis once once, si te encuentras en la República Mexicana, pero si estás en Estados Unidos, manda UV Belmonte, sin espacio, al cinco diez diez. Regresamos con Toñito Aldeco a ver nuestra siguiente propuesta musical. Con Alma Grupera.